Welcome to the cul-de-sac, this is where the street end, I am just a rapper, I ain't got the time for speaking Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel Ah, venga, se lo merece ¡Hana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han ¡Oh, Dios mío! Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca, que nunca olvidaremos En... en honor de Hana y Beth Debo encontrar a Sam ¡Me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio Al lado de ellos, así nos conocimos ¡Bum! El efecto mariposa Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo ¿En serio? A mí me parece siempre igual Claro, te has criado aquí, para ti será cada vez más pequeña Supongo que sí ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices, me lo he dejado en la otra chaqueta ¡Ups! ¿Eh, chicos? ¿Todo en orden? Sí Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? ¡Eh, eh, eh! ¿Le damos pidilla a esto o qué? Sí, tío Hola, buenas a todos Muy buenas a todas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a Until Dawn Capítulo 2 Oscuridad Vale, ya estamos aquí en las puertas del refugio Vamos a ver qué tal se nos da Vale, vamos a ver qué sucede hoy Estoy con bastantes ganitas por ver Qué es lo que pasa durante esta noche, ¿no? Aquí en Blackwood Pines Así que vamos a ver qué tal se nos da Ya sabéis, no sabéis dejar vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis Para amor Y... Eh... Vamos a... Preocuparse Oye, ¿cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana Para Quería decir que... Tranquilo Sé lo que querías decir En serio Es el pasado Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes Joder Puto chisme ¿Helada? Lógicamente ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo sería si te denuncio Eh... Ve tú delante, colega Esa es su casa y no tiene como entrar, loco Giyis Eh... Qué raro se hace estar de vuelta Da gusto estar de vuelta Qué raro se hace estar de vuelta Oye, ¿va todo bien? Sí Salvo por el frío Y por el mal rollo que me transmite este sitio Se hace un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? Sí Ok, vámonos May se está diciendo que vaya mirando todo, gente Obviamente porque hay cosas escondidas y demás Así que vamos a ver Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella Sí, tanto que sí Déjalo ya, tío Sí, tanto que sí Sí Y tanto que sí ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar Venga ya, tío Pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos Sí, bueno, pero porque somos amigos Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades erótico-festivas? Ashley, tú, por fin, solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora toca entrar a matar Puede ser Eres un cazador, colega No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale, lo pillo Joder Ok, let's go Vamos allá, loco Pues si no lo sabes tú, my friend Pues parecía que tenía tu plan Más te vale arreglarlo, colega Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Es un proyos, eh Brutal, tú Eh, un momentito Wait a moment Uh Vista encontrada Sujeta a hachas Sujeta a hachas Pero sin el hacha ¿Sabes? Lugar exterior del refugio Washington Un soporte de pared Que debería sujetar un hacha Pero el hacha no está Genial Que buen rollo, ¿no? Y no le pregunta, ¿sabes? Al pavo este que es el dueño Ahí hay algo también, pero Espérate a ver Me quedo sin batería No vaya a ser que sea por ahí arriba Vamos a mirar esto Ah, pues no, mira Pues no, era por aquí, gente Vamos Me he quedado sin poder mirar más para arriba ¿A qué mueven esto, tío? ¿A para entrar por la ventana o qué? Me imagino que por arriba no habría nada, loco Si no, le hemos liado O sea, es su casa y me cuelo yo, ¿sabes? Estoy bien Debería haber atendido en clase de escalada ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda ¿He sido yo? No, no lo creo Ten, usa esto Oye, Chris, acabo de tener una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños Si lo usamos con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata Ah, vale, ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos a la obra Yo voy a arreglar un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte Genial, me dejas solo a oscuras dentro de la casa ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahí hay algo Wait a moment ¿Tótem? ¿Tótem? ¿Tótem, eh? Buah De los malos Toten de pérdida A ver Marrón, pérdida La posible pérdida de un amigo Las tribus indígenas crían que las mariposas Llevaban consigo sueños y profecías Vale, sí, eso es lo de siempre Encontraron el refugio de Washington por Chris Se quema, flipas Se quema, tú Cuidado Se quema una chica Eh Una rata, ¿no? Parecía Mal rollo de sitio, pago A ver Vamos a mirar todo bien, gente Por aquí parece que no hay nothing Y por aquí, ¿qué? Un recorto de un periódico Aquí está encontrado el fragmento de periódico 5 de julio de 1997 De Alberta Bagel Antiguo conserje detenido por incendio Jura vengarse de la familia del magnate del cine De Charlie Scott Jefe de redacción Victor Milgram, de 52 años El fugitivo ese, gente, ¿os acordáis? Fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel Por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines Milgram había trabajado 28 años Como conserje en el viejo hotel de la montaña Pero fue despedido por el productor de Hollywood Bob Washington El padre de... De ellos, tú Cuando éste adquirió la propiedad En un giro sensacionalista El juicio acabó con un iracundo Milgram Gritando todo tipo de hostilidades a Melinda La esposa embarazada de Washington La llamó Pe... Vale Puta de los cojones Y juró vengarse de todos vosotros De tu... Pu... Marido y de tus hijos Añadió también Que los haría sufrir Melinda A quien le costó visiblemente mantener la compostura Durante todo el caso Aseguró posteriormente que Aunque le entristecían las amenazas de Milgram Tenía fe ciega en el sistema judicial Y en que su familia y ella estarían a salvo O sea, el conserje gente Que seguro que es el del fuego del principio del juego Vale Es posible que tenga que ver algo, eh Con esto Es posible Puerta abierta Uy, 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 uy Vaya casa, loco Ah Qué guay Retrato de familia Se ve un pimiento, eh No se ve bien Vista encontrada Retrato de familia El lugar del refugio de Washington Un retrato de la familia Washington Hannah lleva un medallón peculiar Es verdad, mira No me había fijado en eso Se acaba de cerrar esa puerta En mi cara, loco What the fuck Is that Va a llevar tanto tiempo cerrado Está impoluto esto Loco La cerradura O algo así Ya voy Es más tonto tú Que tonto el pavo What the fuck Vale, hay que Había que buscar el desodorante ese, ¿no? Para hacer el El lanzallamas es extraño Escuchan unos ruidos Que no me mola Que no me mola nada A ver, cuidadito loco Que estamos solos My friend Cerrado Hay por aquí algo Fotillo Fotografía de graduación Está Hannah Está Sam Está la hermanita de Hannah Y Mike, parece, ¿no? O sea, y Emily Listo es para el baile de graduación Mike y Emily En el 2013 Una fotografía de Hannah Sam, Mike y Emily En su ceremonia de graduación Vamos a mirar todo bien, gente Ufff Hay algo ahí, ¿eh? Es enorme esta casa, loco Pero enorme, pavo ¿Qué es esto? Otra foto 13 de agosto Cape Cod Dios con sus encantadoras hermanas Hannah y Beth Se os ve genial, chicos El 6 del 8 del 13 Cerrado Por aquí tampoco es Cuidadito Cuando ponga la luz Tú no me lo voy ni a creer Loco Brutal Ahora estoy en cuenta No sé por qué se llama Este capítulo Oscuridad, ¿sabes? Vamos a movernos A ver dónde puñetas Está el puñetero baño Habrá que subir Eso ya lo mire Fresco Vaya casa, ¿eh, loco? Así a oscuras da miedo Porque es como De madera de esta Negra, ¿loco? Casi negra, ¿sabes? Mira la ventana Por esto se ha cerrado La puerta antes, loco Eso ya lo explica todo A ver, vamos a mirar por aquí Todo esto Nada por aquí No hay tampoco nada para Para pillar ni nada Como veis O sea que Tiene que ser por la entrada Esta que hay aquí No queda otra Nada por aquí Tampoco Aquí Esto es un baño Uf, como suena esto, ¿eh? La madera, tú Qué mal rollo El pavo Vale, sí, el baño Esta no era la bañera Gente que se veía En la sala de cámaras Del teleférico ¿Loco? Creo que sí, ¿eh? Vale, mira El desodorante No me ha salido Ni el grito, gente Ni el grito me ha salido Pavo Vale, ya tenemos El desodorante Hostia, gente Me ha entrado Me ha entrado hasta calor De repente, ¿sabes? Y que tiene que estar congelado, loco Madre mía Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Joder Joder, qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? Puñetero bicho ahí Será como un oso Un tigre o algo así Oh, pero si es solo un adorable Bebé glotón Bebé Tranquilo, chico En unos años crecerás Pues sí, la verdad ¿Por qué más tonto tú? Se ahora cola por la ventana El bicho ese, ¿no? Eso lo explica todo Lo de la puerta Y lo del bicho Dulce hogar Yo no lo definiría como dulce Oh, Dios Qué gustazo de estar dentro Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente Ni cuando estuvo aquí la policía No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, jueguistas? ¡Ey! 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 ¡Oy, uy, uy, uy! Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Coge tu botín Haz lo que quieras Total Siempre haces lo que quieres, ¿verdad? ¡Mátalo, loco! Tranquilo, vaquero Pesa fea ¿Qué cojones hacías con él por el sendero? ¿Qué? Os he visto a Amy a ti Con el telescopio Antes Fue una casualidad Nos dimos un abrazo al volver a vernos ¿Eso es ilegal? Ten cuidado, Mike Claro Seguro que solo ha sido eso ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Es un país libre Ten cuidado, Mike Avisado estás, loco, ¿eh? Avisado estás, tú Te reviento, pavo Oh, Dios mío Qué asco Ya está aquí la La señora insoportable No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida Sí Has sido la mejor vaca En el desfile del ganado hacia el matadero Enhorabuena Acaban de entrar gente y ya están que se matan, ¿sabes? Madre mía, tú Vamos a tranquilizar aquí las cosas Vamos, tú Vaya dos, tú Joder, chaval Estás colocada Emily, para Esto es excesivo Esta pelea no tiene ningún sentido Sí, eh Dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike ¿Por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí Sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Madre mía, eh Nada más entrar tú Brutal, eh Están todos que se tiran de los pelos, tú Al fin, se acabó Porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Guau Insoportable, eh Me pone nervioso ¿En serio crees que olvidaría la mochila? ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo... Exiliados 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 Me dice que estamos de suerte Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera en serio Mike ¿Qué? No Madre mía, estos dos solo piensan en lo que piensan Vamos allá Hay que ir a la cabaña de invitados Labios cálidos ¿Una foto? Vale Vamos allá Vale El buen selfie, loco Vaya cara, chaval Ha tenido que salir Buen intento La próxima cojo yo la cámara Bueno, vale Pero no es fácil coger este chisme hacia delante y hacia atrás Todo a la vez Venga, vamos Tengo mono de cabaña Let's go Que nos congelamos, loco Pero que frío hace aquí fuera Habría que ir mirando todo ¿Qué se supone que vas a hacer? Puede ser que perdamos cosas Hay luces, loco Habría que encontrar el generador ese Miedo de camino, loco No me mola esto Pues sí, la verdad No te pases con él No te pases con él Que había un generador Hay que buscar el generador, gente No me huele bien esto Eh, totem Mike, el generador Vale, lo pillo What the fuck Totem de peligro Rojo, peligro La amenaza de un futuro, peligro Putado cerca del generador por Mike Le pega tremendo puñetazo, loco Alguien What the fuck Vaale A ver qué tal Bum Muy bien, Mikey Ay, 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 ay Ya me siento más seguro, loco What the fuck Is that My friend ¿Ese era el pavo del principio del juego? Creo que sí, eh No puedo ver ahora nada Creo que sí, gente Que lleva como una máscara de gas, tú Cuidadito Vámonos rápido, anda Vámonos rápido Let's go Tremendo cierre, eh Madre mía No está mal, eh Sí Y tanto Es algo Genial Oh, sí Te traigo lo mejor Esperamos que esa puerta a las altas Easy peasy, ¿sabes? Ajá ¿Emocionado? No me pareces emocionada Estoy súper emocionado Madre mía Madre mía, lo lejos que está la casa esa, ¿no, loco? La casa de invitados, loco Se ve que le quieren tener lejos, eh Tú, de... De la casa principal, madre mía Mira, tú Flipa, qué mal rollo, chaval Bueno, la investigación aún está abierta Vale Esto me da muy mal rollo ¿Qué recuerdas? Todo está borroso Apenas puedo recordar lo ocurrido Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una estúpida broma que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth Oye Que no fue culpa nuestra que entrasen en el bosque Ya ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? Tampoco lo impidieron, eh Pero bueno Tampoco lo impediste, my friend Lo que os digo, tú, está lejísimos, eh La casa esta, tú What the fuck? ¿Has oído eso? Me acaba de hacer caquita, eh Era como el grito de una tía, ¿no? De una chica Joder No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera Y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily ¿Sabes qué? A la mierda Somos aventureros Seguro que vamos a encontrar otro camino Vamos, que hay que dar toda la vuelta, ¿no? Típico Ay, mi madre, loco Joder Oye, Jessica Sí, hola Estoy bien Joder, me has dado un susto de muerte ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades Mis siete extremidades Menuda, chavo Empuja el carro Saltaré, ¿no? ¿Vos a saltar a ayudarla o qué? Vale, ya voy a por ti No te muevas Ahí visto detrás, gente Está siguiendo ese pavo, eh Llegamos al pavo detrás, eh Ojo Creo que era el mismo de antes No lo he visto bien Ayúdame a moverlo, anda Let's go Joder Vaya tela Vaya telita tú Con Mike y la amiguita Nos estamos metiendo en un fregado Cuidado Triángulo Uf Pasan cosas muy raras aquí Cuidado, cuidado Pasan cosas muy raras ¿Eso qué le ha empujado, loco? Otro tótem Están a esta chica, eh, loco Tótem de la suerte Era esta chica reventada Básicamente De buena fortuna Este es bueno, este tótem Había alguien ahí, gente Me cago en todo, loco No paran de vigilarnos, eh Vámonos, anda Vámonos, vámonos, vámonos Que no entiendo nada Y no me gusta No me gusta nada, tú Esto ¿Qué tenemos por ahí, qué? Ah, un puro Es un lugar extraño para venir a fumar puros Fue hace poco ¿Quién habrá sido? What the fuck Una colilla de puro Parece reciente Debe de haber alguien más en la montaña ¿Qué es toda esta mierda, loco? Símbolo místico Esto es algo Histórico Vaya bad cueva Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad, no No, no Parece un santuario o algo así ¿Santuario para qué? Eso mismo digo yo, loco Símbolos extraños pintados en la pared de la mina No está claro su significado No creo que sea de los indios, ¿no, loco? Aunque tiene pinta, porque hay un montón de historias, ¿no? Pero Y rapidito, por favor Ahí hay algo ¿Qué tenemos aquí? Pista encontrada Mapa de peligros de la mina Ya ves, está todo en rojo Brutal Un mapa que muestra fallos de estructura en la mina Señalados por un ingeniero Parece que los dueños estaban al corriente de que había riesgo de derrumbe Que mal rollo de sitio, pavo Que hay por aquí No puedo pasar Venga, vamos rapidando De momento De momento está jugando mucho el juego con la tranquilidad ¿Eh? Parece Nos están siguiendo y tal Pero de momento no hay mucho Mucha tan gana ¿Sabes? Ah, por fin Un rayo de esperanza No ha pasado nada en la mina Yo pensé que iba a haber aquí Igresca Let's go Cabaña Vale, es por ahí arriba Por aquí no hay nada Vamos, guapetona Let's go Ya tenemos que estar cerca Deberíamos Vaya, vaya Cuando yo os dijo Cabaña me imaginé algo digno de Lincoln Tú espera a ver la habitación, Lincoln Vaya ¿Vas a ponerte en plan presidente erecto? ¿Quieres montar en el Air Force One? Vale Deja eso para el discurso de embestidura Oh, un telescopio Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Oh Vaya ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña What? ¿Qué? Déjame ver Había salido algo ahí No sé el qué Pero ha salido algo En una milésima de segundo Mal rollo, eh Cuando ha dicho que ha visto a alguien allí Eh, Jess No te alejes ¿Vale? Blackwood Pines Habitantes de la montaña Es solo Que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona Osos, lobos y alces O sea, ciervos Acabo de tener una gran idea ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso Venga, forza Venga Eh Será mejor que no lo hagamos Está flipado Blackwood Pines Habitantes de la montaña Lobo de Mackenzie Canis lupus occidentalis Un carnívoro legendario Este poderoso depredador suele atacar a los ciervos A los caribús Y a cualquier otro animal herido que se encuentre En alerta En Alberta Está permitida la caza de lobos en terrenos privados Os alegrará saber que hay un férreo control Sobre la población de lobos en Blackwood Pines Oso grizzly Ursus arctos horribilis El oso grizzly es un omnívoro Con una fuerte predilección por robar comida De hecho, no le hace ascos a nada Su dieta preferida es el pescado Salmón, lubina, trucha Por lo que suele rondar los ríos o los arroyos de montaña Aunque es extremadamente peligroso No es habitual que los osos grizzly ataquen a humanos Ciervo canadiense Cervus canadensis nelsoni Este glorioso ciervo Ha vagado por estas tierras desde hace miles de años Aunque suelen ser criaturas dóciles Los machos dominantes son famosos por la agresividad Con la que defienden Su harén de los intrusos Para lo cual Cargan contra la amenaza Y dan testarazos Buenos a verlo Vámonos Eh, what? Por aquí, ¿no? ¿Y estas huellas, loco? No, no, por aquí es que por donde hemos subido, ¿no? ¿O qué? Por aquí Está lejos aún, eh La cabaña, loco O sea, estoy flipando, chaval Está lejísimos de la... De la casa principal, loco Como les pase algo a estos dos Ya verás Ya verás Cuidadito No, enciérvete Cabrones son Qué cabrones son, loco Enfadado Ratas con alas Ocurrente Tan solo estaba tonteando Ratas con alas Estaba esperando tú Que se moviese el ciervo Y no se ha movido el ciervo Sale el pájaro, ¿sabes? De repente Qué cabrones No sé por qué me recuerda Alan Wake Esta... Este bosque así Las puentes de madera Y demás No sé La linterna y tal Cabaña Mira, estamos al otro lado del árbol ahora, ¿sabes? Tremenda vuelta Tremenda vuelta, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío ¿Alguna idea? Apártate, cenizo Oye, Mike Creo que tienes algo en la cara Ostia, chaval Tremendo bolazo de nieve No está Classic Típic 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 Gigi Sí, señor Gigi Y Gis Sammy está preparándose aquí el baño, ¿no? Eh, ¿me podrías ayudar a encender el fuego? Ah, es que me iba a meter en la bañera Ah ¿Y no necesitas que te ayude con eso? Buen intento Está tú, Josh, tirando fichas a todas, ¿eh? A todas, tú Ah, venga ya Vale, Josh A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran lujoso refugio Este es el baño, ¿eh? Que estaba vigilado antes, creo El que se veía ahí como una cámara en el primer capítulo, gente Son cosas muy raras ¿Qué ha sido eso? En esta casa, tú Cuidado Eh ¿Qué es eso? Vale, es por aquí Y la casa sigue a oscura, ¿sabes? Es lo mejor de todo Quieren hacer la huija, tú ¿Tienes un tablero de espiritismo? Lo del espiritismo es basura, tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente, yo y... Oye, Josh No tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no crees? Sí Sí, tan solo tengo que encender la caldera Está en el sótano A ver si podéis encontrar el tablero de espiritismo Chris, vamos Será como buscar un tesoro Sí, vale Supongo Genial Ya veréis, mola mucho ¿Te vienes a dar una vuelta? El juego va flojito, ¿eh, gente? De momento O sea, no están pasando... Cosas más que cosas un poquito psicológicas, ¿no? Rollo que no sabes si son cosas malas O simplemente que ya te está... Que te rayas por la situación y tal Y piensas que son cosas malas, ¿no? Pero de momento no... Cosas graves no están sucediendo En principio, ¿sabes? Ya veremos Eh ¿Viste que manté a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas Chris tiene que lanzarse Hacen una pareja estupenda Lo cierto es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen Joder, es que tan solo necesitan... Algo que los una, ¿sabes? Es algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro Es que a este paso acabarán en un asilo de ancianos Antes de que Chris mueva ficha Tu vaya cara tiene el pavo este, ¿no? Sam, dime, Josh Sam no está mal, ¿eh? No está nada mal ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año y... Bueno Que tú hayas venido Qué raro se hace estar de vuelta Si, te soy sincera Es... Muy raro haber vuelto a este lugar Pero creo que nos ayudará a todos a superarlo ¿No dice nada? Ah... Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Oye, cuidado al pisar ¿Dónde me llevas, loco? Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras ¿Dónde me llevas, my friend? No me mola esto Tremendo sótano, pavo Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente, no me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola ¿Sabes? ¡Oh! Menudo sitio más tenebroso ¿Sí? No es recomendable bajar solo Hay aquí un bate, loco, me lo parece a mí Lucille ¿Es tuyo esto? ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Ah, solía jugar con mi padre a todas horas Bueno, lo hacíamos antes De que estuviese muy ocupado para mí En fin, dejemos eso para luego, ¿vale? Bien, a ver si consigo arreglar esa vieja No se ha pasado aquí en tu casa, ¿no? No, 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 no... No, 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 no... Eh, no me he movido Cago en todo, a ver Firmeza A la mínima, tú Es que hablo y ya se sale Ojo Que no me estoy moviendo, coño Se estaba moviendo solo, tú Vale, ¿y bien? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, 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 creo que lo pillo A ver Damos caña Cortamos y Dale Ahí está Buena Hay que darle rápido ahí, eh, loco ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas Y ninguna agradable Eh, déjalo ya Te estoy Haciendo un josh, eh Será una cantidad de ruidos Todo en la casa Que flipas, tú A ver, también es normal En una casa así, ¿no? Vamos a gastar una bromita Dios mío No te muevas ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro Josh Te lo digo en serio Hay algo ahí detrás Se ha hecho caquita el pavo, eh Se ha hecho caquita el pavo, tú ¿Cuánto conseguiste el primer punto? ¿No empieza por 30? No, por 15 Ah, bueno A mí me gusta más el pavo Eso ya no es Tanta broma Cuidado ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero No tiene nada de normal Deberíamos ir a comprobarlo Deberíamos ir a comprobarlo No ir yo solo Ni de coña Deberíamos Ir a comprobarlo ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Fuese una tubería A punto de estallar O algún problema con el horno? No creo Yo en tu lugar No querría que todo este lugar Estallase en llamas Sí, vale Vale Vale, hay una rata ahí Tú, cuida Viene de aquí, eh Ahí, ¿me dejas a mí primero? ¿O qué, loco? ¡Joder, pavo! ¿Qué culo? Cuida ¿Qué mierda es esto, pavo? ¿Qué mierda es esto, pavo? ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Vamos, loco! ¡Pero que no puede entrar nadie! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Qué cojones! ¡El gafas, tú! ¡El gafas, tú! ¡Míralo, tú! ¡Qué tío más tonto, eh! ¡Qué tío más tonto, tú! ¡Buena! ¡Ha sido buena! ¡Madre mía, loco! Y se ha cagado también, loco, el tito Josh No veas cómo corría el pavo, ¿sabes? ¿Voy a admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo? ¡Maestro chistero! ¡No he dicho nada sobre tus chistes! ¡Sólo que tu bromita fue tonta! Estaba realmente acojonada, admítelo ¡De eso nada! ¡Venga ya, pero si te has meado encima! ¡Jos! Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Un traje de fraile, loco ¡He escuchado la llamada! ¡Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio! Ya va el traje ese con la máscara de hockey, ¿no, loco? Vale, vale ¿Has encontrado eso, al menos? Aquí está el billete al reino de los espíritus Mirad, ¿sabéis qué? Paso, ya he tenido bastantes sustos por esta noche En mi bola de cristal veo un baño caliente ¿Vale? Divertíos Oh, tened cuidado con Josh Es un maquinador Vale Ya está aquí el colgado este, loco Que me pasa fotos por Twitter Y este pavo también es un actor, ¿eh? Bueno, todos, en verdad Todos son actores Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme A lo sobrenatural Fantasmas Espíritus Y otras fuerzas intangibles de lo oculto ¿Compartes este miedo? Sí Ah, así Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora Profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas Que valoras positivamente de ti y de los demás ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealdad o sinceridad? Buf Sinceridad, ¿no? Porque por lealtad te pueden llegar a mentir, ¿no? Siempre es la verdad Aunque ellos no resulten nada beneficioso a un amigo ¿Y qué hay de la sinceridad? Y la caridad Valoro la sinceridad Supongo que la caridad está sobrevalorada Mejor ocuparse de uno antes que ayudar a los demás, ¿no? De nuevo nos hemos quedado sin tiempo Ha sido rapidito esta vez La sesióncilla ¿No? Vaya tela, tú Porque he cambiado aquí el escenario Lo veis que tiene a la tabla así Ganchos y de todo Bueno, bueno gente Pues por aquí vamos a ir dejando este segundo capítulo De un Tildown Como estáis viendo estamos grabando Un vídeo por capítulo del propio juego Lo he dicho, espero que os haya gustado Si así no sabéis dejar vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye